Vayan preguntando, te vayan preguntando. ¿Qué voy a decir? La gloria nacional tiene palabras. La gloria nacional engudece. Ante esta manifestación, una tras otra, ¿no? De cariño, de respeto, incluso de complicidad. No el agradecido, sinceramente, soy yo. Pero por partida, doble, triple, lo que queráis. Son ya más de 50 años en este negocio. Y ahora, a propósito de esta generosa oferta vuestra de dedicarme, de donarme este premio, con el valor añadido del documento, que, bueno, yo sí, de verdad, de todo corazón, le doy las gracias a Pedro, a Juan, a todos los compañeros, ya amigos de la cadena TCM. Porque la aproximación desde las primeras de cambio fue de tal naturaleza que yo no es que haya dejado invadir, no, no, es que ha sido una ley de pasos comunicantes que nos ha ido invadiendo unos a otros y ha sido de una reciprocidad total. Con el agradable sorpresa, por mi parte, igual no tanto sorpresa, pero sí muy agradable, o la evidencia agradable, de que conforme íbamos metiendo la mano en el saco este que se supone que es, abriendo los armarios y los cajones de lo que se supone donde uno ha ido depositando los objetos y los acontecimientos de su propia vida, para mí ha sido muy emocionante, ¿no?, seguir reconociéndome en todos y cada uno de los sacos que salían del saco y en todo ese cada uno de las cosas que llenaban los cajones, que son bastantes cajones y bastantes sacos, la verdad es que salen. Es otra cosa porque me gusta, me gusta no coleccionar, me gusta retener, me gusta seguir teniendo cerca aquellas cosas que en su momento fueron para mí casi como imprescindibles para poder sobrevivir.